Por Semana Santa y Pascua, la vida nocturna de la Quinta Avenida cobra vida, luego de más de un año de emergencia sanitaria por COVID-19. El corredor turístico más importante de Quintana Roo luce con cientos de personas que caminan a paso lento observando comercios de ropa, souvenirs, artesanías, masajes, collerías e infinidad de tiendas departamentales. En el caso de restaurantes y bares, la música en vivo y la diversión se encuentra a flor de piel, pues son más de 100 establecimientos a lo largo de la emblemática Quinta Avenida que desde temprana hora ya lucen repletos de visitantes y comensales. Por otro lado, también familias completas y grupos de amigos provenientes de distintos estados del país y extranjeros eligen a Playa del Carmen como destino para descansar o realizar actividades de ecoturismo y aventura. Es así que según las autoridades, las habitaciones reservadas para este fin de semana en el centro vacacional iniciaron con un 60% de ocupación, pero para sábado y domingo estarán al 80%, lo que significa lleno en los estándares de la llamada nueva normalidad. En ese sentido, elementos de protección civil y de la policía turística realizan operativos de seguridad en las zonas más concurridas para difundir acciones preventivas y evitar accidentes. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández. Gracias.